¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para los que no me conocen. Les voy a hacer una serie de videos de fallas tontas o fallas pendejas que me han pasado en los vehículos o que el dueño lo ha traído para checarlo o que yo he ido a revisarlo, ¿no? Este va a ser el primer video de las fallas pendejas. Vamos a empezar con un asaveiro. Entonces, me dice el cliente, oye, es que la camioneta me está fallando, no tiene potencia, tarda un poco en arrancar y no despega, no despega bien. Entonces, vamos a checar la asaveiro. La asaveiro para arrancarla, ¿tarda? Se dieron cuenta, tardó como que... ¡turururururum! Tarda. Dice que luego tarda un poquito más en arrancar. Se siente bien. En ocasiones, papalotea. Papalotea la camioneta y nos venimos al motor. Y si se dan cuenta, se escucha como si estuviera brincando la chispa. Se escucha como si brincara la chispa. Entonces, pongo un cable a tierra. Voy a pasar el cable a los cables para ver si brinca la chispa. Y no. No brinca la chispa. Eso quiere decir que los cables no están brincando la chispa. Pero si ustedes escuchan... Se oye... Que está brincando la chispa. Entonces, ya para apagar el coche, Yo quito los cables para checar. Y resulta que las bujías están sumamente flojas. Vean. Pero flojas a más no poder. Todo el relajo que tiene esta sabero, Por lo cual está fallando, Es que... Las bujías están flojas. Con la vibración se siguen aflojando más. Y obviamente, al estar más separada de la cámara de combustión, Pues, generan una falla. Y no tiene potencia el coche. Y aparte, se oye como brinca la chispa. Porque obviamente, La chispa se está derivando ya a la cabeza hacia afuera. Vean cuántas vueltas va a dar. Vean eso. Vean todas las vueltas que dio para apretar las bujías. No sé por qué lo hayan hecho. Vean. Pues sí. Todo el problema era las bujías. Y nos damos cuenta que estaban sumamente flojas. Y bueno. Llegamos al final del video. De estas fallas. Ahora sí que con todo respeto. Lo voy a decir. Son fallas pendejas. Porque son errores de alguien más. Son errores de algún idiota. Que hizo esto. Y ocasionó un problema. En este caso la sabero fallaba. Trataba un poco en arrancar. No prendía el check. Que papaloteaba de repente. No tenía mucha fuerza. Y otra cosa es que se escuchaba como que la chispa en el motor. Como si estuviera suelta la chispa. Por eso pues yo me imaginé que a lo mejor era un cable. Pero pues ya vimos que fue una tontería. Que le dejaron las bujías flojas. Y obviamente con el transcurso del movimiento del coche. El motor y todo eso. Se fueron aflojando más. ¿Vale? Espero que les haya gustado el video. Si no hay un nuevo caso. Portense mal. Y cuídense bien. Bye.